Forjada en el oriente, radiante como el sol. El esplendor en sus piernas, imponentes como olas del Caribe. En su corazón lleva sello venezolano, que brilla donde sea. Es magia hecha canción. Su reinado superó las fronteras y hoy se extiende por el mundo. Ella es como tú y como yo. Yo soy Venezuela. El esplendor en sus piernas.